Hola mi gente bella, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie y es un placer saludarles. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, a mi esposo y a ustedes por estar conmigo siempre. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy. Si usted es nueva, la invito a que se suscriba a mi canal presionando este botoncito rojo. Active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos curtidos. Y mi gente bella, a las que quieran comprar alguna cosita, les cuento que ya tengo mi tienda en Poshmark. Lamentablemente solo se puede hacer envíos dentro de Estados Unidos. Pero bueno, si usted quiere alguna cosita, le dejo el link directo aquí abajo en la cajita de información. También ahí le comparto muchos links y cupones de descuento para que usted pueda usar en las compras de cualquier tienda. Las chicas Shein, Ifewe Mark, Torolidazo, las fajas gama alta, fajas colombianas. Cualquier artículo que usted quiera comprar, le dejo aquí abajo los links. También mi tienda de Amazon. Son muchos enlaces, mucha información que le recomiendo que revisen la descripción de estos videos. Y bueno mi gente bella, antes de empezar con las ideas del día de hoy, quiero hablarles de un producto que estuve recibiendo totalmente gratis por parte de Octoly. Y estuve recibiendo totalmente gratis por la compañía Clarins y patrocinado por Octoly este desmaquillante, mi gente bella, que yo ya lo estoy usando. Ustedes saben que estoy encantada con esos productos de Octoly. Y este es un desmaquillante, dice, a base de leche y pepino. Es algo tan fresco que te deja la carita así suavecita y muy fresquecito. Le voy a dejar el link aquí también abajo en la cajita de descripción de este desmaquillante de la compañía Clarins y patrocinado por Octoly. Y ahora sí mi gente bella, vámonos con las ideas del día de hoy. Por favor, si les gustan estas ideas, compartan con sus amistades. No se vaya de aquí sin antes regalarme un me gusta, que eso es gratis, mi gente bella. Y bueno pues, vámonos. Para la primera manualidad estaré usando este plato que lo compré en el Dollar Tree. Voy a estar usando estas manillas o agarraderas que las compré por $5 el paquete en Walmart y salieron cuatro. Una tijera. Y papel contact, este efecto así, efecto mármol también es del Dollar Tree. Y silicón caliente. Lo primero que voy a estar haciendo es cortando un pedazo un poquito más grande de la medida de la circunferencia del plato. También en el Dollar Tree se encuentran los platos así, efecto mármol, pero yo no estuve encontrando. Así es que estoy forrando lo mejor y este es el plato cargador, o sea que es más grande. Voy a estarlo forrando así de esta forma, tratando de que no queden muchos grumos. Y si a un caso quedan, lo voy a estar alisando un poco más y eso funciona con el blower o el secador de cabello. Usted se lo pone y así ya queda sin arrugas. Mire, aquí ya le pasé el blower y ya quedó más estiradito. Voy a estar colocando las manillas y a estas manillas se le pueden colocar tornillos, pero yo solo las voy a estar pegando con Gorilla Glue. Ya que en otros videos se los he dicho que yo siempre reutilizo todo. Para que me quede anivelado, voy a estar usando esta regla para que todo quede así a la par. Y voy a estar echando glue por la parte de abajo. Voy a estar haciendo el mismo procedimiento en el otro lado de la bandeja. Voy a presionar un poquito así. Y ya una vez seco, así se tiene que ver. Y miren qué bonita queda en mi área de mi café. Estas bandejas que le traigo hoy día o las manualidades de hoy día son para que decore la cocina, el área de su cocina. Mire qué bonito se ve aquí, puestecita con esos detalles dorados. Me parece algo muy sencillo, pero que luce bonito en nuestra cocina. Para la segunda idea estaré usando Madbush. Una brocha, una brocha, esta tacita para el café que yo ya la tenía en casa y también esta hermosa jarrita. Son cositas que yo ya tenía aquí en mi hogar. Del Dollar Tree voy a estar ocupando este paquete de servilletas con esos diseños bien bonitos. Se los mostré en un video haul del Dollar Tree. Lo que voy a estar haciendo es quitándole esa parte a la servilleta ya que viene dividida en dos partes. Voy a estar echando Madbush así en la tacita. Y luego voy a estar pegando la servilleta. Estas tacitas nada más van a ser para decoración. Esto no se puede usar porque si se lava pues se quita la decoración, el papel. Y voy a estar haciendo esto alrededor. Así como ustedes están mirando, le estoy echando suficiente pegante. Pueden utilizar el pegante cola blanca o resistor también para hacerlo. Aunque ya la última capa por encima de este trabajo tiene que ser Madbush para que seque transparente y brilloso. Si la servilleta no le da alrededor, no se preocupe que usted puede cortar pequeñas piezas como yo lo estoy haciendo ahora. Y puede unirlo y eso no se ve ningún problema pues queda todo bonito de igual forma. Ya terminé y le voy a dar una capa por encima de Madbush así como ustedes están mirando ahora mismo para que quede ese efecto brillosito. Voy a estar haciendo el mismo procedimiento con la jarrita también. Aquí ya están los dos listos y vamos a dejarlos que se sequen ahí. Mientras eso se seca vamos con la tercera idea. Para esto vamos a estar ocupando tres platos, dos del mismo tamaño y uno más pequeño. Y estos son del Dollar Tree. Voy a estar ocupando este pequeño cristal del Dollar Tree también reciclando este cartón del papel aluminio. Ese rollito así. Y voy a estar ocupando papel mármol. Así miren ese efecto mármol que me encanta. Silicón caliente. Y vamos a empezar. Voy a estar midiendo en el cartón unas cinco pulgadas o seis. Voy a estar midiendo seis pulgadas y después voy a marcar hacia alrededor y voy a estar cortando. Ahora voy a hacer una medida de cuatro pulgadas para cortar tres partes de este tubo. Esto dependerá del tamaño de alto que usted quiera su bandeja. Aquí están las piezas ya cortadas. Creo que también voy a ocupar ese pequeño diamante. Voy a estar forrando los rollitos de cartón así con el papel mármol midiendo y después cortando para no hacer tanto desperdicio. Así voy a estarlo abriendo. Recuerden que este papel trae su propio pegante. No necesita añadirle más. Voy a estar cortando la parte de abajo así que quede todo bonito sin arrugas. Una vez terminados me han quedado de esta forma. Ahora vamos a limpiar el platito de cristal que no quede nada de pegante ahí o algo sucio. Y vamos a pegarlo en el centro del plato por la parte de abajo. Así. Y vamos a proceder a armar nuestra bandeja de tres pisos. Vamos a colocar el pedazo de cartón más grande que cortamos. Ese en el centro del plato presionamos. Vamos a buscar el centro del segundo plato. Tiene que quedar todo bien centradito mis chicas. Esto es muy fácil de hacer. Así. El otro pedazo de cartón en el centro también. Y el tercer plato irá en la parte de más arriba. Así. Así se va viendo. Miren. Ya va quedando bonita. Pero decidí ponerle esa pieza arriba como para, no sé, para darle otro estilo. Pero esa es decisión de ustedes. Y voy a estar ocupando eso, ese diamante o esa. Es un agarradero, chicas, para los gabinetes de cocina o del baño. En la parte de arriba de ese pedacito de cartón vamos a ponerle otra pieza de cartón para tapar el hueco que tiene el tubo ese. Así. De igual forma lo vamos a estar forrando con un pedacito de papel contact. Así. Una tapa, por ejemplo. Y se lo vamos a pegar allí. Como queda una partecita fea que se note el cartón, miren ahí. Y entonces he cortado un pedacito de cinta de brillo para cubrirle ese defecto. Porque no me gusta que se note el cartón ahí. Así. Esta cinta de brillos la pueden encontrar en Toro Alidazo. Yo les dejo los enlaces aquí abajo en la cajita de descripción. O también lo pueden encontrar en el Dollar Tree. Creo que es un dólar y vienen dos yardas. Así. Se lo voy a estar pegando con suficiente pega caliente alrededor del cartón. Y una vez terminado, luce más bonito. Así. Sobre, vamos a estar colocando el pequeño diamante o ese adornito así bonito. También con silicón caliente. Ay, se me anda cayendo. Ahí. Vamos a ponerlo ahí. Así. Y esta va a ser la parte de mero arriba de nuestra bandeja. Mire qué bonito queda. Vamos a colocarla también ahí en el centro. Ahí. Si quieren dejar esto definitivo para su hogar. Ocupan un pegante fuerte, mis chicas. Porque esto del glue es temporal. Miren, aquí cometí un error, mi gente bella. La tapita la puse así y es así como yo la quiero. Entonces la estuve despegando. Y les estoy mostrando para que ustedes si la hacen, pues no vayan a cometer el mismo error que yo. Y pongan este trastecito así para que la bandeja tenga mayor estabilidad. Así es que tenía que quedar. Miren, es así como luce. Y así luce en mi área de café de mi cocinita. Mire qué bonita se ve. Y ya usted decide las decoracioncitas que quiera ponerle sobre. De verdad que es muy útil. Queda muy bonito con las tacitas del café. Mire, aquí le voy a dar una idea con las tacitas que acabamos de hacer. Mire qué bonito queda. Me encantó de verdad esas tres ideas. Muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Déjenme en los comentarios cuál de las tres manualidades del día de hoy le gustaron más. La invito a que se suscriba a mi canal si no lo ha hecho. De compartir mis videos y que me regale un me gusta. Adiós.